HCH Policial Muchas gracias, de inmediato resumen de noticias policiales en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en operación de localización y seguimiento, capturar a un supuesto miembro activo de la Pandilla 18, en la Colonia Flor del Campo, en Comayagüela. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues, continúa su accionar en contra de estas estructuras criminales, como ser la Mara MS-13 y la 18, y también bandas independientes. Es así que en las últimas horas se ha capturado a un miembro de la Pandilla 18, acusado por el delito de distribución de droga en la Colonia Flor del Campo y sus alrededores. El detenido responde al nombre de Douglas Eude Ordóñez, alias Ozuna, de 19 años de edad, quien al momento de su captura, pues, se le encontró en posesión de supuestamente hierba seca, droga, marihuana, y es así que los agentes Antimaras y Pandillas, pues, lo han capturado y lo han remitido a los tribunales de justicia acusados de tráfico de drogas. Las autoridades de la Dirección de Medicina Forense reportaron la entrega de varios cuerpos que durante las últimas horas ingresaron a la morgue capitalina. Después de varios días de haber ingresado a la morgue capitalina, hoy fue retirado el cuerpo del líder Tolupán, Efraín Martínez Martínez, quien fue raptado el pasado sábado 21 de diciembre en San Juan Orica, Francisco Morazán. El cuerpo fue encontrado semi-enterrado el pasado domingo 29 de diciembre. Tres días después fue exhumado. Hoy sus familiares lo trasladaron hasta su lugar de origen. Él desapareció el 21, un día sábado 21, es la última vez que vio a su esposa. Yo lo vi de un día 18 de diciembre, desde esa vez no lo volví a ver porque no llegó a la casa, pero la esposa dice que el sábado llegó a la casa de ella, le dio el desayuno, se vistió otra ropa y él se fue. Y desde ese momento él no volvió a aparecer. No le dijo nada, solo llegó y le dijo que iba a ir a jugar en una canchita que hay allí. Y en esos momentos llegó una visita ahí en la montaña de la flor a regalar confites a los niños, una ropa. Y ella salió y ella no supo nada por donde agarró él. Él era líder, era un miembro vicepresidente del año 2017 y 2018. Nunca había tenido enemigos. No, solo fue el comunitario y el presidente y el cacique y la gente que vivía ahí. Sí, la verdad nos tenían engañados que decían que había estado en un lugar y parecía en otro lugar. Y nosotros nos tenían engañados y lamentablemente que mi hermana y mi cuñado lo andaban buscando desde el 25 de diciembre, buscaron al 26 y no había pista. Hasta el 27 nos dijeron que estaba en un lugar llamado Guaruma, pero nunca la hallamos. Ya el 29 de diciembre ya se dio, se unieron los miembros delictivos y más personas ahí, amigos y amistades a buscarlo. Y lamentablemente a las 7 de la mañana ya lo hallaron muerto y se me enterraba. Familiares retiraron de medicina forense el cuerpo de Manuel Antonio Martínez, de 26 años de edad. Este hombre murió en la emergencia del hospital Escuela, hasta donde había sido ingresado con procedencia del municipio de Leipaterique. Mañana será su sepelio. Hasta Santa Cruz de María Choluteca fue trasladado el cuerpo de Jonathan Castillo Pérez, de 42 años de edad. Según sus familiares, en una riña mutua entre primos, Jonathan Castillo recibió un golpe con una pala, causándole fuertes daños. De inmediato fue trasladado desde Yojoa Cortés hasta el hospital Escuela, donde murió. Horas después fue ingresado a la morgue del Ministerio Público, de donde fue retirado por su familia. Asimismo, fue retirado el cuerpo del señor Andrés de Jesús Ruiz Figueroa, de 42 años de edad, quien fue asesinado en Jano, Olancho. El cuerpo fue autoxiado en medicina forense en Tegucigalpa. El mismo fue trasladado en un vehículo de la Fiscalía del Ministerio Público. Mañana será su sepelio. El cuerpo de Manuel Alfonso Pavón Palma, de 44 años de edad, fue retirado este día de la morgue del Ministerio Público. Sus familiares lo trasladaron hasta un sector en Comayagüela, donde será velado. Posteriormente será su sepelio. De manera precaria, era velado el cuerpo del anciano Cirilo Martínez, quien murió de manera indeterminada. Los familiares esperaban el equipo de medicina forense para el levantamiento respectivo. El cuerpo era velado en una humilde casa sobre un viejo colchón, en la colonia Campo Cielo, en Comayagüela. Sí, algo, porque le pegó una conventura y le pusieron para la pistán. De allí le pusieron que yo no tenía medicina, entonces me les trajo los que vienen para acá. Sí, porque ellos se han pedido, ¿verdad? Yo no puedo caminar. Continúan los accidentes de tránsito en diferentes ejes carreteros del país. Los ocupantes del vehículo pick-up color rojo resultaron ilesos al volcarse en el kilómetro 5 carretera al norte, justo en la curva frente al desvío a la comunidad de San Matías. Asimismo, en el boulevard Fuerzas Armadas, a unos metros después del puente de Villas del Sol, fue atropellado el conductor de una motocicleta tipo Vespa. El automotor era conducido por una mujer que se quedó en el lugar para las investigaciones respectivas. El conductor de la motocicleta fue identificado como Marcos del CID. Más del 90% de los capturados, miembros activos de organizaciones criminales, están judicializados. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó cerca de 1.800 personas, entre ellos líderes de Maras y Pandillas, así como otros integrantes. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante 2.213 denuncias que recibimos en el año 2019, pues de estas denuncias hemos arrestado y capturado a 1.830 personas. De estas 1.830 personas se encuentran 1.629, que son casos judicializados, estos están pagando la pena en diferentes centros penales del país. Y es así que le hemos dado un duro golpe a estas estructuras criminales, a la Mara MS-13, a la Pandilla 18, a bandas independientes, donde se han capturado cabecillas, contadores, ranfleros, sicarios. Y es así que, por ejemplo, en el departamento de Atlantia se capturaron 204 personas. En Choluteca se capturaron 190 miembros de Maras y Pandillas. En Comayagua se capturaron 198 miembros de Maras y Pandillas, asimismo de bandas independientes. Aquí en Tegucigalpa se capturaron 655 miembros de Maras y Pandillas, entre ellos cabecillas como el Cholo Houston, el Tinieblas, el Arquitecto, el Chino, y muchos otros miembros de estas estructuras criminales que han sido debilitadas. También en San Pedro Sula se capturaron a 583 miembros de estas estructuras criminales, quienes se encuentran, como les repito, guardando prisión en los diferentes centros penales del país. Esto lo hemos logrado gracias a la denuncia que hacen las personas a través de la línea 143 o al 911, y también a las personas que han venido aquí a nuestras oficinas a interponer sus denuncias. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Josep Alonso Hernández, y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial HCH Policial